Víctor, estamos viendo aquí la obra de un copista, ¿no? Estamos viendo a Ana, que está copiando concretamente la Sagrada Familia con Santa Ana de Rubens. El Prado tiene una serie de normas para permitir a un artista ser copista en el museo y una de ellas es precisamente que no puede replicar exactamente la obra con sus medidas. Tiene que ser siempre un poco más grande, un poco más pequeña. Lo que queremos fomentar precisamente es el proceso de la copia y el aprendizaje. ¿Esto se lleva haciendo en el museo mucho tiempo? Muchísimo tiempo. Es un poco desconocido, quizá, ¿no? De hecho, es realmente uno de los escasísimos museos españoles que permite la copia en sus salas. ¿Y qué hacen luego los copistas con esa obra? Te registra el producto final y ellos se lo pueden llevar. Bernardo, tú eres el responsable del departamento de copias. ¿Cuántos copistas hay en el Museo del Prado? Pues mira, esta semana tenemos nueve. Para venir a copiar al Prado tienen que enviarnos un currículum, imágenes de obras que ellos hayan pintado alguna vez, tienen que enviarnos una carta de recomendación de un profesor que les avale un poco, que nos demuestre que esa persona que quiere venir a pintar aquí tiene una buena técnica. Que lo va a hacer bien. Que lo va a hacer bien. Eso es muy importante porque también se va a medir con los maestros, se va a medir con Rubens, con Velázquez, con Tiziano, con Goya. ¿Cuánto tiempo suelen estar aquí? Puede ser hasta dos meses. No todas las obras se pueden copiar. Si permitiésemos copiar Las Meninas, que además es un cuadro muy grande, en un tamaño grande, taparía la vista. Y siempre hay público delante de Las Meninas, igual que Las Majas de Goya o el Jardín de las Delicias del Bosco. ¿Y cuáles son las que más quieren replicar? El Cristo de Velázquez, la Frauga de Vulcano, los borrachos. Román, tú que eres copista en el Museo del Prado, ¿qué estás replicando? Perseo Librando Andrómeda. Llevo cuatro días. ¿Cuatro días? Pues lo tienes bien avanzado. Estoy manchando, estoy coloreando, pues como lo que estoy haciendo por aquí, de esta zona. Luego sobre esto ya matizo, trabajo y le meto transparencias, texturas. Ya está quedando muy, muy, muy parecido, ¿eh? Esto está muy apagado, si os dais cuenta. Y ahí hay luces, hay texturas. Estos colores luego tengo que realzarlo. Llevo aquí desde los 19 años. Es decir, que casi es tu segunda casa. Sí. Aquí se aprende mucho. ¿Cuántas horas pasas aquí al día? Bueno, a veces me tiro cuatro horas, otra vez me tiro seis. Te dejamos concentrado y esperamos venir dentro de unos días a ver el resultado final. Pues esto vale, sobre todo, que lo venga.